Si es Millie Bobby Brown, la diva de que todos hablan. Bueno. Es una nota conocer a todas estas personas y todos como que traen algo distinto. Pero yo sí quisiera decirle a Michael Keaton como muchas gracias, weón. Hay quien entra a orinar a un baño público a cantar como si al indión, no tiene sentido. A menos que eso le ayude a pujar, no sé. A mí me ayuda. Nada, bueno. No podemos dejar pasar la oportunidad de hacer una entrevista muy ñoña porque no hemos hecho sino hablar pendejadas, debatir. Cada uno tiene conceptos diferentes. Nos crió la cultura pop, así que aquí estoy con Pamela Ospina. Ella tiene una gran particularidad y ventaja y es que es súper gringa, así que ella hace todas las entrevistas a todos los más tesos que han venido a Latinoamérica. Ella las ha tenido a esta distancia. ¿A quién has entrevistado? Oh my God. He entrevistado a mucha gente. Nikolai Coster-Waldau, que es quien interpretó a Jamie Lannister en Juego de Tronos. A Anthony Daniel, que es C-3PO. Al Power Ranger verde, que es Jason David Frank. A Missandei, bueno, a Natalie Emanuel, que es Missandei. A dos de los de Stranger Things, Millie Bobby Brown y este pelito que es el mejor amigo de ella, que ahorita se me olvidó, pero en la vida real es su mejor amigo, que hace de Will en Stranger Things. Al que hizo de Bran the Broken. Al que hizo del hijo de Ragnar, es decir, Bjorn Ironside en Vikingos, que se llama Alexander Ludwig. No, mejor dicho, o sea, entrevista a un montón de gente. A Boba Fett, a Deathstroke. Sí. ¿Cuál tenía peor aliento? ¿De Boba Fett o de todos? De todos. De todos. No sabes que me tocaron hasta los más de bañaditos, gracias a Dios. ¿Y con quién tuviste más dificultad de sacarle como palabras o todos ya están muy entrenados o si es Millie Bobby Brown, la diva de que todos hablan? Bueno. El Mundo de Ñoño está haciendo una gran campaña para llevar a dos afortunados Potterheads a donde se filmó toda la saga de Harry Potter en Londres. Para saber cómo participar, dele click al link que está en nuestra biografía. Primero te contesto que la mayoría de ellos, la verdad, súper queridos, súper abiertos, además como que yo tengo ya como una manera, no sé, o sea, como que les caigo bien de entrada, entonces por fortuna ven que es una persona que gusta de lo que hacen pero que está relajada ahí teniendo una conversación con ellos y todos han sido súper chéveres. Aunque yo era fan de Stranger Things, debo decir, la primera temporada, no, no, pues sigo viéndome obviamente la serie, pero sí, sí fue un poco de shock que Millie Bobby Brown sí es bastante diva. Cuando vino a la Comic Con en Medellín sentía como, como que qué pelle porque igual era muy pequeña, muy joven y el papá y ella eran como, no voy a salir hasta que no griten mi nombre, como una cosa así, yo como, men, calma por favor, qué es esto. E incluso lo hablé con otros famosos que no voy a nombrar y como que ellos mismos dijeron, sí, y pues el asunto es que igual le va a ir bien siendo así, entonces quién sabe si sí reflexiona y deje de ser así, pero yo ya sabiendo esta información, pues ya sabiendo que era como jodida y como muy diva y todo lo demás, entonces busqué pues como abordarla de una manera distinta, como uno aborda a una persona que es diva antes de tener que compartir con ella en una entrevista al frente de un montón de gente, entonces en lugar de decepcionarme lo que hice fue entre un baño y entonces ella estaba en el baño de al lado y entonces ella estaba cantando y yo me hice la pendeja, como buena paisa y entonces fue como, ay, quién está cantando tan hermoso, ay, quién está cantando aquí tan divino, entonces ella como, hola, soy yo y entonces yo como, ay, wow, yo te voy a entrevistar enseguida, entonces al comenzar la conversación con alabanzas hacia ella, supuestamente desconociendo que era ella, pero era evidente, quién entra a orinar a un baño público a cantar como si al indión, no tiene sentido, a menos que eso le ayude a pujar, no sé, pero bueno, fue raro, fue raro. A mí me ayuda. Ah, bueno, sí como, pero el caso es que fue como, sí, como un poquito desinflante porque sí fue una actitud súper soberbia, de ella con todos, la verdad con todos, hasta con los otros invitados, pero de resto, no, qué bacanes, es que incluso algunos de ellos hasta me siguen en Instagram, gente re famosa, me siguen en Instagram y me comentan, y esta foto qué, yo, what? Pero esa era mi siguiente pregunta, ¿con quién te irías para un hostal, no sé, Tolú y solo compartiendo baño? Mira, los de Juegos de Tronos, todos divinísimos, qué seres tan brutales, súper queridos, súper como conectamos, o sea, una cosa que uno de verdad siente, es que me siguieron y toda en redes, ¿qué es eso? O sea, una conexión muy bacana, hablamos de muchas cosas, yo, pues hablando con Missandei, de cómo nos cuidamos los crespos, pues, y con Nicolai hice una vaina para Instagram, que estábamos haciendo así, en frente de una ventiladora en cámara lenta, no, o sea, la pasamos genial, es más, con Nicolai, por fortuna, me ha tocado compartir varias veces, porque yo lo entrevisté en Medellín, luego en Bogotá y luego cuando regresó, y entonces me pusieron a mí a ir al aeropuerto por él, que él no lo esperaba, porque yo no le dije, y cuando él, ay, entonces nos fuimos juntos allá, tomarnos un whisky, hablar mierda, fue maravilloso, entonces sí, hay unos que, la verdad, para las que sean, pues, que son muy, muy buenas personas. Yo sé cuál va a ser la respuesta a esto, porque tú eres ñoña, pero cuando no conoces mucho el personaje, ¿qué tanto lo estudias? Mucho, lo estudio mucho, porque en general como intérprete, no solamente como ñoña, sino como intérprete, yo siempre siento que quiero que las personas tengan la experiencia completa de lo que la otra persona quiere expresar, y que esa persona se sienta comprendida, y que sienta que, hoy, no hablé media hora para nada, ¿cierto? Sino que de verdad es valioso haber venido hasta acá. ¿Y con quién tuviste como silencios incómodos? Como como, eh, bueno, eh. Yo creo que sí hubo alguien que contestaba un poquito más. ¿Los más mayores o no? No, porque Anthony Daniel C. 3PO, qué tremendo show, o sea, porque él estudió como mimo corporal dramático, ese man se sollaba todo ese escenario, se movía. Es mi función principal, señor, soy muy delzado en todas las costumbres. Un androide de protocolo no me sirve. Y yo me movía con él, ese man me autografió una cosa diciéndome, eres una estrella, o sea, la mejor entrevista, porque es seguirles, como que si el man es estallado, yo soy estallada, ¿cierto? O sea, si el man hace una jaca, yo hago la jaca. Yo entrevisté a Darko Peric de La Casa de Papel, y con él es una belleza, porque el man sabe cosas de español, y sin embargo era como, yo quiero que tengamos una conversación, así de tú a tú, como que también quiere ser comediante, hacer cosas en el humor, y es una nota conocer a todas estas personas, y todos como que traen algo distinto. Tú dices, a mí no me hacen silencio sin cámaras. Pero es que, ¿sabes qué? Porque yo de verdad estoy interesada en lo que tienen para decir, entonces ellos sienten eso. ¿Cuánto lloraste cuando se murió Kevin Conroy? Fue duro, la verdad. La voz, pues yo creo que se mantenía una voz además privilegio, muchos conocimos, o como que mantuvimos como esa conexión con Batman, así como vivo, palpitante, a través de la voz de él. Sí, o sea, como que es muy teso, porque son de esas cosas que uno dice, ay, pero nunca lo conociste, pero uno sí le da como, pues pucha, este man fue realmente importante en mi niñez. Aparte de Mark Hamill, ¿cuál es así tu entrevista soñada? ¿A quién quisieras tener en tu sofá entrevistístico? A ver, Margot Robbie, por razones personales. No, pues Michael Keaton, yo creo que definitivamente. Y tengo dos palabras que quiero que todos recuerden, son muy importantes, y si te dejo con algo, y esas dos palabras son, soy Batman. Porque yo podría decir Jim Lee, cierto que también, Frank Miller, o sea, pues sería maravillosísimo, pero yo sí quisiera decirle a Michael Keaton como, muchas gracias, güeyón, porque cuando a Michael lo eligieron para hacer el Batman de la primera, no es el primer largometraje, porque ya del Batman del 66, habían hecho películas, ¿cierto? En Tecnicolor, pero como que fue el que afectó mi generación, y cuando a él lo llamaron a hacer eso, yo era una niña, pues, entonces yo no sabía que realmente había mucha controversia, porque el man era comediante, era estandapero como yo lo soy, y el man era conocido por ser gracioso, entonces todo el mundo, oigan, ¿a qué va a poder lograr la oscuridad de Batman? Y yo, ah, usted no sabe, un comediante. O sea, Beetlejuice, Beetlejuice iba a ser Batman. Sí, exacto, y la gente saltó, como cuando pusieron a Robert Pattinson, la gente saltó, como, ¿cómo van a poner a este man? ¿Cómo les ocurre? Y vea, uno de los Batman más icónicos. Voy a decir a todos tus amigos sobre mí. ¿Qué eres? Soy Batman. Y empezó su vida, pues, como, digamos, actoral, siendo más del lado de la comedia, y ya ha sido, pues, Birdman, también fue un asunto impresionante, ahorita va a volver con, en la película de The Flash, que yo estoy, ya mojé cuco, estoy feliz, entonces creería que sería muy chévere, sí, hablar con él, porque es alguien, no solamente que admiro desde el punto de vista de, ay, fue Batman, sino también como comediante, pues, siento como, wow, qué chévere, porque una cosa es ser comediante con el micrófono, y otra cosa es interpretar personajes cómicos, y hacerlo de una manera tan brutal, entonces, ese man, brutal. Batman de George Clooney. A ver, Batman de George Clooney, George Clooney ya se ha disculpado varias veces por ese Batman, o sea, George Clooney en toda su catanitud, papacito, debo decir que, para sacar el limpio por algún lado, es un Bruce Wayne más parecido, a lo que uno se imaginaría como el papacito joven soltero, que lo que sería Kiren, Kiren no es un papacito, ¿cierto? Eso por ese lado. Y por otro lado, pues, pensar que realmente ellos trataron como de volver a tener como esos gags humorísticos, que tuvieron en el 66, con el repelente de tiburones y cosas así, por eso le pusieron hasta tetillas, o sea, tampoco puedo decir como que no le saqué nada de gusto a la película, porque los villanos siempre tienen algo chévere, y si hay algo rescatable, me parece que Jim Carrey la rompió como el acertijo, desde lo divertido del personaje, como lo estrambótico y lo salido, pues, de tono, pero marica, señor frío, me dejó fría. A mí me gustó el Kilmer de Batman, a ti, ¿tú qué opinas de ese? Y de la química que tenía con Kim Basinger, no, no es Kim Basinger, bueno, Nicole Kidman. A ver, de Val Kilmer debo decir lo siguiente, cuando yo vi a Val Kilmer como Jim Morrison de The Doors, yo dije, ¿este man qué? ¿Por qué era igualito? Pues, como que, o sea, lo hizo muy bien, y también creo que el Batman lo, digamos que se acercó a ese personaje, con una seriedad necesaria, para esa película, no me parece tan mala, de hecho, podría ser, aunque debo volvérmela a ver, podría ser igual de buena para mí, que esta última, de The Batman, que es una película que está bien, pero como que yo diga que le hace honor y homenaje a lo que es el personaje, pues, prefiero o las de Burton o la trilogía original de Nolan, porque es que hay otras búsquedas, no digo que del todo esté mal, pues, The Batman, ni de todo esté mal, pues, lo que hizo Val, antes hay cosas chéveres, pero no es como que, oh my God, pues, ya, hicieron un nuevo canon, no. Bueno, hoy intentamos algo muy diferente aquí en el mundo de Ñoño, y es que, no, no era posible que yo dejara ir a Pamela, sin ponernos a conversar un montón de bobadas, de cosas Ñoñas, y pues, aquí estamos en estas entrevistas, en el sofá de Pamela. No sé, no le pongamos ese nombre, o que le ponemos ese nombre. No, porque entonces siempre tendrías que venir a mi casa. Sí. Esto es el mundo de Ñoño, una entrevista Ñoño, un debate Ñoño, y los invito a ver más capítulos del mundo de Ñoño, y los invito a seguir a Pamela, en todas sus redes, Pamela Ospina. Así es, la de Tinder no soy yo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!